Imagínate para hacer sufrir así, y obviamente hacer sufrir a Livia Brito no es fácil. Como nunca has visto a Karime, porque les va a sorprender muchísimo la transformación física de Karime. Pues sí, fue un momento difícil, porque al principio todo mundo piensa que te lo están regalando por ser hijo de Epper. Pues mira, mientras haya oportunidad y haya esperanza, ojalá de que pueda tener este trasplante, sí. Muy bien. Oye, Pedro, bueno, cuéntame, porque la verdad, como lo decía al principio, mucha gente ha tenido muy buenas críticas hacia Minas de Pasión. Incluso, bueno, Álvaro Cueva, que hace algunas críticas hacia las novelas, dice que debería estar en México en el horario estelar. En Estados Unidos, la verdad es que tiene muy buen horario. Pero, ¿qué opinas cuando sale tu trabajo y hacen este tipo de observaciones? Pues es un halago, la verdad. Creo yo que se trabaja para darle gusto a la audiencia, para conquistarlos. Y cuando tienes una buena historia y con un elenco tan importante como el que logramos conjuntar para Minas de Pasión, creo yo que el producto puede estar en cualquier horario. Agradezco, obviamente, a Álvaro su crítica tan amable. Pero, pues mira, es una historia que da, evidentemente, para estar ahora, este martes 29, estrenando a las 10 en el primetime de Univisión con ustedes, Minas de Pasión. Y yo creo que se van a enganchar, igual que se está enganchando el público en México hoy en día. La verdad es que han sido números muy importantes. Y la gente está hablando de Minas de Pasión todo el tiempo. Me parece que eso es lo más importante. Cuando tú haces un producto, tiene que mover las energías, tiene que mover los comentarios. Y Minas, pues no es la excepción. Bueno, háblame acerca de este elenco, porque la verdad es que pareciera como si, o sea, es un elenco de primer nivel. O sea, no sé cómo le hiciste para reunir a tanto, desde, digo, Livia Brito, Osvaldo, tantos, pero Annette Michel, o sea, y luego Karime Lozano, Omar Germenos. O sea, tantos que de verdad estamos acostumbrados a verlos como parejas protagónicas, pero aquí es un elenco muy bueno. Muy bueno, mira, yo creo que van a disfrutar mucho el regreso de Livia. Sé que es consentida del público hispano allá. Creo que Osvaldo de León se va a convertir en uno de los grandes protagonistas que vamos a tener de ahora en adelante. Se va a consolidar como un, no solo galán, porque sí está galán el muchacho, sino que es un muy buen actor. Y evidentemente tener el, mira, el lujo de haber podido juntar a primeros actores como Don César Évora, Alejandro Camacho, evidentemente Cintia Clipo, Mayra Rojas, Rodrigo Murray. Y obviamente los actores que ya mencionaste, más Silvia Sainz, Lizzie Martínez, etcétera. Creo que es un elenco importante. Almacero también, que está con nosotros, que se vuelve muy atractivo. Me parece que son caras muy, muy, como decimos nosotros, muy de telenovela. Y pues uno agradece de repente esa certeza, porque cuando tienes un elenco tan, coral tan importante, obviamente apoyando a tus dos protagonistas con una villana, 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 como lo va a ser Annette Michel, que ya la van a ver, pues hace que se fortalezca tu producto. Oye, pero y justo de eso te iba a hablar, de Annette Michel, porque, este, digo, la vamos a odiar. Yo creo que es lo que dijiste, ¿no? O sea, de verdad va a ser una sorpresa como villana. O sea, digo, para hacer sufrir a Cintia Clipo, quiere decir que sí está muy fuerte. Imagínate, para hacer sufrir a Cintia. No, y obviamente hacer sufrir a Lidia Brito no es fácil, es una mujer muy fuerte en la vida real y obviamente en nuestro personaje. Va a ser un duelo entre ellas dos brutal de principio a fin, pero no, Annette ha hecho un trabajo espectacular. Aquí no sabes cómo han hablado maravillas de Annette. No solo el público a través de las redes sociales, sino la crítica especializada, de verdad, que creo yo que es, si no es que es el personaje de su carrera, va a ser un personaje que sí va a ser un parteaguas en la carrera de Annette, sin duda. Oye, y en cuanto a Karime Lozano también, porque, digo, ella había estado también mucho tiempo alejada, después ha regresado, pero ¿cómo la ves a Karime, que también es una de las favoritas de mucha gente de Estados Unidos? Hombre, Karime Lozano es... Espérame, que me andan hablando mi bocina. Me contesta Siri. No, hombre, Karime es una actriz que el público quiere tanto, que cuando le propusimos venirse a hacer, es una actuación especial, entra más o menos poquito antes de la mitad de la telenovela, pero su personaje viene a desencadenar un montón de cosas y de subtramas interesantísimas. Se vuelve benefactora de nuestra protagonista para justo el punto en el que llega a cobrar venganza. Digamos que es una parte ahí muy parecida al Conde de Montecristo. Venganza y justicia, en nuestro caso. Pues, cuando leyó Karime el perfil del personaje y que la íbamos a ver, como nunca has visto a Karime, porque les va a sorprender muchísimo la transformación física de Karime en la primera etapa de la telenovela. Y después, obviamente, cuando regresan a hacer justicia, pues es muy impresionante. Creo yo que le dimos a Karime la oportunidad de jugar con un personaje atípico en ella, pero que la consolida, sin duda, como una de las actrices más importantes que tenemos. Oye, Pedro, y bueno, mencionabas también que este tipo, bueno, lo de los mineros y mencionarlos en la novela, es de alguna forma algún tipo de homenaje también a su trabajo, pero no sé si vaya a haber algún tipo de referencia al tema social de los mineros. Como sabes, ha habido también algunas tragedias de los mineros en Coahuila, por ejemplo. Este tipo de temas también se tocan dentro de Minas de Pasión, de manera tal vez un poco superficial, pero se toca... Mira, sin duda, no estamos romantizando a esta tan difícil profesión. Los mineros entran, no saben si van a salir nunca. Y eso, híjole, qué trabajo tan difícil. Desde luego que se plantea la explotación del hombre por el hombre, de repente, en circunstancias que no son las más óptimas para ejercer una labor tan difícil como esta, el personaje de Lidia lucha por eso, evidentemente, porque haya un trato mucho más justo y más humano hacia estos trabajadores, que todo el tiempo se adentran en la tierra para extraer minerales, que nos funciona a ti y a mí todos los días, a veces ni cuenta nos damos. Pero, no, hombre, sin duda lo tocamos, es un tema importante. Hay el capítulo 4 que salió ayer aquí en México y que allá también saldrá en el capítulo 4 hacia el viernes. Hay un derrumbe en la mina y si bien todo el tiempo está habiendo movimientos en la tierra y derrumbes, hay derrumbes que son catastróficos y otros en donde afortunadamente pueden rescatar a los mineros que se quedan atrapados. Entonces, sin, digamos, tocando la ficción y sin romantizarlo y sin tocarlo muy por encima, sí, desde luego que se van a notar los peligros y lo difícil que es trabajar de repente en esta mina. Pero también aprovechamos que, por lo menos en nuestro país, los asentamientos, los poblados que llegan a formarse alrededor de una mina, porque eso es lo que pasa una vez que encuentras una beta importante en donde hay minerales valiosos, se empiezan a formar pueblos y esos pueblos, que en el caso de nuestra telenovela están en Hidalgo, hacen que la telenovela luzca muy hermosa porque, en nuestro caso, nuestro pueblito minero está en medio de las montañas, encallado ahí, rodeado de vegetación y entonces son panoramas muy lindos para nuestros paisanos. Allá de repente van a ver las tradiciones de un pueblo muy mexicano y de repente hay paisajes que los van a hacer recordar su tierra. Entonces, esto también es parte del mundo minero y que creo que les va a gustar mucho. Y también lo que veremos es una mujer también empoderada, ¿no? Digo, a diferencia de las novelas de hace varios años, varias décadas de Mariela del Barrio y todas esas, ya ahora es una mujer más fuerte, ¿no? Que eso es lo que también se interesa proyectar. Mira, de entrada, la autora primigenia, que es Valentina Párraga y después la adaptación de Betel Flores y de todo su equipo para Televisa, plantea una protagonista completamente atípica porque es una madre soltera. Hace 15 años no podríamos estar hablando de que una protagonista que tiene que ser pulcra y prácticamente la doncella que nadie ha tocado. No podrías hablar de que tu protagonista es una mujer como tantas mujeres en el mundo, madres solteras, que están luchando por sacar adelante a sus hijos, a su familia, a ella, obviamente, desarrollarse en este mundo tan difícil. Además, el mundo minero que es tan masculino, siendo una mujer ahí adentro, lo que tienes que demostrar es lo doble y entonces es una mujer muy fuerte con un carácter de verdad potente y es ver la vida de la telenovela desde otro ángulo. Desde luego que busca el amor, aunque ella al principio tiene una coraza muy importante que no se lo permite porque ya van a ver el desarrollo de la historia, por qué es, cómo es. Pero a final de cuentas, como toda telenovela, lo que queremos es que las personas encuentren el amor y que al final triunfe el bien. Oye, Pedro, en algún momento tú comentaste que el hecho de ser hijo de Jorge Ortiz da Pineda, una figura reconocida por el público hispano de los países y en Estados Unidos, también no había sido fácil también porque de alguna forma muchos creían que tú estabas ahí como productor por ayuda de él. ¿Ha sido difícil poder demostrar que estás por tu talento y no por ayuda de tu papá? Es muy difícil, sobre todo los primeros años, finalmente la gente piensa que lo que empiezas a lograr no es por méritos propios y poco a poco la verdad es que en Televisa me dejaron ir proponiendo cosas en solitario como La Secu, que fue un sitcom infanto-juvenil muy exitoso. Creo que es el sitcom más exitoso de América Latina hasta hoy. Y entonces eso hizo que voltearan a verme y decían caray, aquí no está su papá y lo pudo llevar a cabo y después me fueron dando confianza para presentar proyectos de comedia al principio en solitario como María de Todos los Ángeles y posteriormente Renta Congelada, que es ya ahora un proyecto súper consolidado en México. Y otros proyectos que no están en conjunto con mi padre, como las cuatro telenovelas que he hecho ya hasta este momento, esta es mi cuarta telenovela, pues sí fue un momento difícil porque al principio todo mundo piensa que te lo están regalando por ser hijo de, pero no se dan cuenta que a veces los que somos hijos de, estamos señalados todo el tiempo con una presión que no tendría alguien normal, porque evidentemente se espera mucho más de alguien que viene con un apellido famoso, que nadie pide nacer con ese apellido, simplemente en mi caso, pues yo creciendo en estos pasillos de Televisa, era difícil que me dedicara a hacer otra cosa, no fui actor, pero fui productor y teniendo un padre tan exitoso también como productor, es difícil, tal vez si mi padre solo hubiera sido actor, hubiera sido el camino más fácil para mí como productor, pero al final de cuentas me tocó y mira, hoy te puedo decir que me siento muy contento de no solo estar produciendo este año minas de pasión para Televisa, sino que desde principios de año arrancamos con temporada nueva de renta congelada y después terminamos e hicimos un programa nuevo que se llama Chocalas con Payito, que está todos los sábados a las 11 de la noche aquí por las estrellas y estamos grabando nuevas temporadas de una familia de 10 y un spin-off de una familia de 10 que se llama Tú Crees con Ricardo Margalef y Daniela Luján, entonces ha sido un año lleno de trabajo en las dos líneas, soy afortunado en ser de los productores en Televisa que tenemos dos líneas completas de producción, dos equipos distintos, dos oficinas completamente diferentes con el equipo de comedia y con el equipo de drama. Oye, Pedro, ¿cómo crees que haya sido tu niñez? Porque, bueno, tu papá Jorge Ortiz de Pino decía que él de alguna forma por su trabajo, a veces no los veía mucho tiempo, ¿tú crees que te faltó tiempo con tu papá, ahora lo estás aprovechando más? Yo creo que tuve una de las infancias más divertidas, porque mi padre, siendo que cuando yo era niño él estaba en su mejor momento y lo sigue estando, o sea, es impresionante lo vigente que está Jorge Ortiz de Pinedo hoy a la edad que tiene, sigue siendo uno de los favoritos de la comedia en nuestro país y gracias a Dios también por el público de habla hispana y hay en América Latina, él sabía que la única manera, siendo hijo de actores, él también, de poder estar cerca de tu padre y de tu madre, si se dedican a lo mismo, es trabajando, yendo al trabajo. Entonces yo crecí en estos pasillos, me iba de gira con él, me iba a los centros nocturnos, los fines de semana en donde se presentaba, entonces ha sido una de las niñeces más divertidas porque estás del tingo al tango, conociendo gente por todos lados, conociendo mundos que no son reales como los de la televisión y los del teatro, entonces pues era difícil no enamorarte, pero nunca extrañé la presencia de mi padre porque a final de cuentas siempre estaba presente y nos involucraba en el trabajo, así entendíamos porque a veces de plano no llegaba a darnos las buenas noches o no podía llevarnos a la escuela, pero se buscaba siempre un tiempo para traernos al trabajo y a que conviviéramos con él, sus compañeros, que viéramos el mundo en el que nacimos, y pues eso es de verdad algo que yo estoy replicando con mis hijos, mis hijos a cada rato vienen a Televisa, están aquí conmigo, tratamos de llevárnoslos al teatro cuando su mamá está trabajando también para que vean un poquito de este mundo en donde están sus papás desarrollándose y trabajando para ellos. Y ahora, ¿cómo enfrentas esta situación? Digo, tu papá la verdad es que ha sobrevivido a situaciones difíciles, el cáncer y luego ahora está esperando ese trasplante de pulmón, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Te da miedo que en algún momento le llegue a pasar algo? ¿Lo has pensado? Pues mira, ahorita estamos todos enfocados en que disfruten mucho hacer una familia de 10, pues es un programa que le encanta, le apasiona, sumamente exitoso, ahorita lo estoy viendo aquí en el routing de Televisa, mientras hablo contigo tengo mis cuatro pantallas en donde veo los dos foros, uno de ellos el de familia de 10 y por lo pronto es disfrutarlo, disfrutar el trabajo que hace, seguir aprendiendo porque sin duda ha sido mi mentor a lo largo de todos estos años, mucho de lo que aprendí no en la universidad sino en el campo fue viéndolo y trabajando con él, entonces pues mira, mientras haya oportunidad y haya esperanza, ojalá de que pueda tener este trasplante, si no de todos modos los doctores lo ven muy bien, o sea, si es un tipo sumamente fuerte, me parece que hubo especulaciones mucho más amarillistas de lo que era, pusieron una alerta que era innecesaria, entonces evidentemente el foco fue desde un punto de alarma cuando realmente no lo es, entonces para nosotros si se puede dar en algún punto un trasplante pulmonar, pues es ahora sí que estar en extra innings como diríamos los que nos gusta el béisbol, pero mi papá ya lleva varios extra innings desde el primer cáncer pulmonar, luego le regresó cinco años después y ahora mira, sigue con nosotros vigente y trabajando y muy fuerte. Oye, y con Andrea, Andrea, digo, ya son más de 10 años de matrimonio y realmente ustedes se conocieron en una familia de 10, ¿se siguen yendo al cine una vez a la semana? ¿Cómo le hacen para que esta relación sea tan duradera? Tenemos nuestros rituales y sí, uno de ellos es escaparnos de vez en cuando de los tres chamacos al cine, a cenar solitos, y bueno, pues ahí tenemos nuestros secretos, la verdad es que nuestro enfoque sin duda en cuanto nació Regina, que fue nuestra primera hija de tres, evidentemente era algo que planeábamos, que queríamos, que deseábamos, y entonces la vida nos cambió por completo, y hoy en día pues sí, somos de verdad una familia muy, que nos queremos mucho, y algo que me comentan siempre que les da mucha, les llama mucho la atención es las veces que nos decimos te quiero entre ella y yo y nuestros hijos y todos nosotros, porque somos una familia muy amorosa entre nosotros, y yo creo que eso de alguna manera permea que los niños también se desarrollen de una manera adecuada, y nosotros pues muy contentos, de repente una vez al año trabajamos juntos, comemos juntos cuando estamos grabando al mismo tiempo, entonces me permite también platicar con ella de otras cosas, y no nada más de la escuela de los niños, entonces está padre, la verdad es que bien contento con Andrea, son muchos años, y pues nos casamos para siempre, ojalá que así siga.